Vamos a algo bueno amigos, vamos al trabajo que viene desarrollando y haciendo en su segunda travesía por la Amazonía peruana el coronel en retiro de la policía, Juan Silva Bocanero. Tiene una agenda muy recarregada, está acá en nuestra ciudad, arribó el día de ayer a nuestra ciudad de Pucalpa para llegar amigos con el apoyo social que se caracteriza, con un grupo de jóvenes y gracias a la ONG Centrale, que viene llegando a las personas humildes. Hoy, en horas de esta mañana, llegó hasta el asentamiento humano Nuevo Bolognesi. Está por la altura del kilómetro 8 de la carretera Federico Basada, ¿no? Ahí está acompañado de la señora Kimberly para darle ese apoyo social a la señora conocida como Milagritos. Una señora de escasos recursos económicos, la señora Milagrito muy feliz y contenta, una señora muy humilde, tiene tres pequeños hijos, ¿no? Y que todos están en etapa escolar y que los ha recibido, amigos, con esa amabilidad. Ha salido, ha saltado su lágrima por ese apoyo que ha recibido por parte del coronel de la policía en retiro, Juan Silva Bocanero. Ese es humilde hogar. Vamos a compartir, amigos, este momento de apoyo social y que ha hecho el coronel en retiro de la policía, Juan Silva Bocanero. Y tiene una agenda recargada, está llegando a todos los lugares con su apoyo social. Como siempre se ha caracterizado aquí en la región de Ucayale, apoyando a personas humildes, es decir, humildes, familias. Y entonces, ahí está la señora Kimberly también, ahí está el equipo de jóvenes que llegaron junto con él para conocer de la realidad de lo que se vive en la región de Ucayale. Vamos a compartir, amigos, este momento evotivo que se sintió la señora Milagrito, sabe, al verlo, al coronel Juan Silva Bocanero y a la señora Kimberly y a los jóvenes. Jóvenes, jóvenes amigos que lo acompañan en esta segunda travesía del coronel. Es una muestra de aquellas personas que realmente necesitan y que nosotros estamos siempre acordándonos, junto con King, junto con Offset Trail Mission. Y no ha sido la excepción en nuestra segunda cruzada amazónica de poder considerarlos también dentro de nuestra ayuda. Y que, pues, siempre nos recibe con ese fusivo de alegría, sonrisa. Mucho aprecio el día de hoy. Estamos trayéndonos no solamente ayuda económica, ayuda en víveres, sino también un poco de esperanza, un poco de alegría que siempre compartimos con esta familia. Estoy muy feliz otra vez con ustedes, tú sabes, pero ahora para compartir este momento, no perdimos. Ella siempre se emociona. Y con mi familia también, está bien. Le vamos a hacer entrega de su bolsa de víveres. Es el primer que me trae víveres. Ahora vamos a sacar su muñequita, porque siempre traemos sus regalitos. Es un poco probable a veces que los padres que no tienen para comer puedan encontrar. Si quieren un regalo para su hijo, vamos a entregarle su muñeca. Gracias. Y sus hermanitos. Y ella que le entrega a sus hermanitos cuando vengan. Agradecerles a todos ustedes por estar aquí presentes. No puedes, sabes, la visita es grande. Agradecerle a Dios por estar aquí ahorita y yo estoy pasando muchas situaciones. Y estamos contigo y esa ayuda que sea para ti y provechosa para tus hijos también. Gracias por recibirnos en tu hogar, en tu casa. Gracias. Siempre vamos a venir y tú sabes que vamos a regresar. Gracias por nos invitarnos a tu casa. Estoy muy agradecido de que te encontramos. Tu hija es absolutamente hermosa. Que está muy feliz de estar aquí. Gracias por venir en las puertas de tu casa. Que está muy contenta de poder conocerte. Y que tu hija es hermosa. Que está muy feliz de ti. I'll look at you and say I do. I'll look at you and say I do. Y de verdad gracias por permitirnos entrar en tu vida. Y estoy muy feliz de venir aquí a verte de nuevo. Con esa hermosa sonrisa. Y la hermosa Isa. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Que bien amigos, con este apoyo social por parte del coronel Juan Silva Bocanegra, en esta segunda travesía que le toca realizar.